Son las doce, son las once en Canarias. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Ocho de cada diez españoles creen que tienen más problemas para formar una familia y tener hijos que los que tuvieron sus padres. Es el resultado del estudio que acaba de hacer público Family Watch. Maribel Sánchez. Dificultades que se traducen en un retraso a la hora de tener el primer hijo, que en el caso de las mujeres españolas se sitúa a los 32 años, a pesar de la recuperación económica. Los encuestados piden más flexibilidad laboral y ayudas de las instituciones públicas para revertir esta situación, ya que el 60% ha mostrado su deseo de tener descendencia. Sara Moráis es directora de GAP3, la empresa que ha elaborado la encuesta. Además del apoyo del cónyuge necesario para la hora de tomar esta decisión, es necesario tomar medidas desde el ámbito público y privado para ayudar a este colectivo a desarrollar el proyecto profesional que desean realizar. La estabilidad emocional con una pareja que ayude en la familia y la profesional con un puesto de trabajo estable son otros de los aspectos más valorados a la hora de tener hijos. Gracias. Gracias. Gracias.